Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile De nuevo quiero pedir disculpas por estas pequeñas vacaciones que me he estado tomando Porque ya que Rasen se ha ido de vacaciones me ha dado un poco de envidia Y me apetecía irme de vacaciones No sé, ya sabéis, cositas mías de la cabeza De vez en cuando necesito mi tiempo para ordenarme mis pensamientos Y estar un poco mejor conmigo mismo Volvemos con fuerza Y es que ya tenemos aquí el Soft Launch de Canadá de Black Clover Mobile Que para quien no lo sepa, pues es básicamente Black Clover Mobile La versión definitiva, pero únicamente disponible en Canadá ¿Por qué? Pues porque básicamente quieren probar muchos cambios que han implementado en el juego Cambios que ya he estado viendo por encima y que me han estado explicando Que están mejorando bastante la experiencia de los jugadores La verdad es que después de jugar mínimamente Os lo digo totalmente serio, mínimamente Se siente mucho más rápido que las versiones asiáticas No sé si será algo que me esté sugestionando a mí mismo, la verdad Pero por lo menos la sensación que me da, no os voy a mentir, vaya Al final siempre me gusta daros todas las sensaciones que voy encontrando, vaya Al fin y al cabo Y de momento estoy bastante contento, ¿no? Hay algunos cambios que nos han asustado Pero esos cambios, pues parece ser que no son tan molestos como podría parecer Pero como os mencionaba, ya tenemos la versión canadiense Y este es el tutorial en el cual os voy a fijar cómo instalarla Mi recomendación No hace falta que juguéis, ¿vale? O sea, esto me lo ha dicho muchísima gente Y os lo digo porque estoy grabando este vídeo en directo Y mucha gente me lo ha preguntado Oye, ¿qué hace? ¿Merece la pena que empiece en la canadiense? La respuesta es no La respuesta más rápida que os puedo dar es Espérate a la global, que le quedan como máximo dos meses En el mejor de los casos, evidentemente Y ya juegas en la global Yo estoy probando la canadiense porque al final esto es mi trabajo Muy entre comillas, ¿no? Y evidentemente quiero probar todos los cambios Para cuando llegue la versión global definitiva Poder daros toda la información posible Y la mejor información posible una vez salga al juego, ¿no? Básicamente, estar preparado ¿Vosotros hace falta que lo probéis? No ¿Se guarda el progreso de la versión canadiense para cuando salga la global? No, evidentemente no Todo esto ya lo explicaron en una carta de desarrollador Que hicieron el otro día por Twitter, vaya Donde nos decían que cuando salga la versión global Evidentemente los canadienses tendrán su propio servidor Y luego aparte el resto de jugadores del mundo tendrán también su propio servidor También importante mencionar Que esto es algo que no me ha terminado de gustar Y os lo voy a enseñar en la carta de desarrolladores Nos dicen en las Frequently Asked Questions En el FAQ Que básicamente va a haber servidor americano Servidor europeo Y si no recuerdo mal Otro servidor también No recuerdo exactamente cuál era Pero básicamente va a ser Va a haber servidor americano, europeo, etcétera, ¿no? A mí esto no me gusta A mí esto no me gusta Lo veo una completa tontería Pero sí que es cierto que a priori Podéis jugar donde os dé la gana ¿Por qué? Pues porque de momento no hay PvP a tiempo real Y el PvP a tiempo real No creo que requiera una capacidad de reacción espectacular Es lo que hay Como estáis viendo por aquí Tenéis, va a haber multiverse servers En el servidor global Que va a ser el de ENA Va a ser el de Europa Y el de Latinoamérica Que el servidor de Latinoamérica Pues bueno, no sé O sea, es un poco raro No me gusta que hagan estas cosas los juegos Pero insisto A priori yo creo que vais a poder jugar en cualquiera de los servidores Que no vais a tener ningún tipo de problemas A lo mejor con el tema de las descargas sí No lo sé Pero a mí esto de Es que esto de separar a la comunidad hispanohablante Creo que no es buena idea Pero bueno, ¿qué debamos hacer? En fin, lo han hecho de esta forma Y es lo que hay Tampoco le vamos a dar muchas más vueltas, ¿no? Así que como os mencionaba En esta carta de desarrolladores Nos comentaban que en este soft launch Pues van a trabajar bastante Y van a recibir todo el feedback Que puedan de este soft launch de Canadá Para mejorar la experiencia de los jugadores de Global Es decir, los jugadores de Canadá Van a estar jodidos Para que los jugadores de Global Podamos estar un poquito mejor Y como os mencionaba En este tutorial os voy a explicar Cómo descargar esto Si es que os apetece Que insisto, no hace falta Como estaréis viendo por aquí Este es el enlace que os voy a dejar en la descripción Del cual podéis descargar La aplicación de Black Clover Mobile Canadá A lo mejor cuando estéis viendo este vídeo A lo mejor si estáis viendo este vídeo Dos semanas respecto a la que la he subido A lo mejor este enlace ya no sirve ¿Por qué? Porque a lo mejor han actualizado la aplicación Y cosas por el estilo Si me acuerdo Que no creo que vaya a ocurrir Os iré actualizando el enlace Pero bueno Lo buscáis aquí Buscáis en APK Combo Black Clover Mobile Y luego vais actualizando las versiones También lo que podéis hacer Es cambiar vuestra Vuestra cuenta de Google A Canadá Si cambiáis vuestra cuenta de Google a Canadá Podréis descargar la versión canadiense Sin ningún tipo de problema Y creo de hecho Que esto es bastante más cómodo Pero como siempre Pues es un poco también tostón Que si cambiar la cuenta de localización Al final para hacer este tipo de cosas Siempre hay que hacer alguna tontería Que da bastante pereza de hacer Pero bueno Yo os voy a dejar en la descripción esto Para que lo descarguéis Y lo único que tenéis que hacer Es instalarlo en vuestro teléfono O bien en vuestro emulador Que ya sabéis que utilizo BlueStacks Aquí estáis viendo el BlueStacks Que de hecho se acaba de parar la esta Y ya estoy jugando Pero aquí hay una restricción más De la que teníamos En básicamente la versión japonesa Y es que sí Hace falta VPN Pero Ojo cuidado Hace falta VPN Pero parece ser que también hace falta La VPN para descargar Yo he estado probando Tres VPNs Primero VPN.lat No tiene VPN en Canadá Entonces no vais a poder utilizar esta Que era la que utilizábamos para Japón Y la verdad es que funcionaba bastante bien ¿Cuál es el problema? La descarga de datos También la tienes que hacer Conectado a la VPN He estado haciendo trastadas He estado haciendo pruebas He estado quitando la VPN Y volviéndola a poner He estado poniendo la descarga Y viendo si quitaba la VPN Si se seguía descargando Y se descargaba más rápido En alguna que otra ocasión He podido descargar Gran parte de los datos Poniendo la VPN Que iba muy mal Descargaba muy lento Y quitando la VPN Y se descargaba bastante rápido Solo durante un tiempo ¿Vale? Porque cuando el servidor detecta Que no estás en Canadá Dice Eh, este tío no puede descargar el juego Así que Pues bueno Insisto Es un poco tostón ¿Qué ha pasado? Al final he acabado probando Winscribe Winscribe es una aplicación De VPN Que sí que requiere Una especie de De logueo Básicamente requiere que te logues No te pide correo electrónico Ni nada A no ser que quieras más datos Y demás Con lo cual tampoco es especialmente tostón Y te dan 2 gigas al mes gratis Si pones el correo electrónico Te dan 10 gigas al mes Ponéis Winscribe Descargáis la aplicación Súper rápido Descargáis los datos Súper rápido Porque con Winscribe La verdad es que va bastante rápido Y en cuanto tengáis la cuenta creada En cuanto estéis dentro del juego Como estáis viendo que estoy yo Desactiváis la VPN Y ya podéis jugar Sin ningún tipo de problema Sí que es cierto Que creo Que para Para loguearte como tal Es decir Para pasar del menú Del menú de inicio Del juego A estar dentro del juego Sí que tienes que activar Lo VPN Es un poco tostón Pero es lo que De nuevo No os recomiendo Las de Kiwi Que las he estado probando Y me han dado muchos problemas O sea Me han reventado el PC De muchas formas distintas Así que os recomiendo Que probéis Winscribe No me pagan Ojalá me pagasen Pero os recomiendo Que probéis Winscribe Que a mí por lo menos Me ha funcionado bastante bien Así que sin más Enlaces en la descripción Ya sabéis Pues bueno La aplicación funciona Muy 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 fácil Buscáis Canadá Aquí Y le dais al botón De enchufar Y ya está Súper súper sencillo No tiene ningún tipo de problema Y una vez hayáis hecho eso Entráis al juego Descargáis los datos Y quitáis la VPN Y a jugar Así que Nada más Espero que os haya gustado El vídeo De nuevo No os recomiendo Que juguéis Canadá Simplemente Si lo queréis probar Que lo necesitáis Ya 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 Pues eh Hacedlo Pero Yo personalmente No os lo recomiendo Vaya Aquí estáis viendo Que el juego está En perfecto inglés También está en francés Pero de eso no hablamos Porque en Canadá Se habla inglés y francés Pero básicamente Hablamos de Francia En este canal Cuidado con eso Pero básicamente El juego estáis viendo Como por aquí Que está en perfecto En perfecto inglés Va bastante bien Y evidentemente La versión global Cuando la tengamos Estará en También Perfecto Castellano De hecho Teniendo en cuenta Que vamos a tener Servidor latinoamericano Espero que también Haya versión mexicana O algo por el estilo Y pueda poner Por algún lado Que ponga Way O algo así Estoy Estaría bastante orgulloso Que Que pusiese Way Por algún lado De nuevo Hay bastantes cambios Respecto a la versión Principal del juego La versión Coreana y japonesa Los cambios son A priori A mejor Pero sí que es cierto Que hay algunos Que son un poco Incómodos Cuanto menos Pero eso Os lo comentaré En otro videito Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Si te ha servido Si te ha ayudado Tenéis los enlaces En la descripción De la descarga Del juego Y demás Y nada más Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo Chao 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 chao